si está cansado de decirle al tóxico que le haga la reparación y siempre le dice que es la va a hacer y no se la hace no se preocupe para eso estoy aquí para ayudarle si tiene problemas con este tipo de textura en los cielos aquí le traigo la solución lo primero que vamos a hacer es quitar todo lo que se pueda desprender muy fácil segundo vamos a aplicar una capa de masa pasta barro lodo para emparejar el defecto expertos expertos hay muchas maneras de hacer este tipo de reparaciones y para usted en casa la traigo esta forma de hacerlo tóxico ponte las pilas y demuestra de la tóxica que tú eres un macho alfa después que apliquemos la capa de barro masa vamos a dejar que seque para poder aplicar el spray a los expertos los espero en los comentarios ya que hasta lo que no se comen les hace daño aplicamos un rociador rápido para que no nos quede en un solo lugar que no nos quede abultado espero